Ya, bienvenidos a su clase de lenguaje hoy día. El objetivo, o sea, lo que ustedes deben lograr cumplir es comprender las características del reportaje. Ya es muy importante que ustedes tengan claro el objetivo que debemos cumplir, ¿ya? Y para ello tenemos varias secciones durante la clase del día de hoy. Así que ahí está nuestra agenda virtual, que primero vamos a ver la activación, vamos a ir activando nuestros conocimientos previos, después vamos a ver aprender todo lo relacionado con el reportaje, sus características. Luego, aquí en el punto 3 necesito que ustedes estén tomando apuntes, ¿ya? Porque en esta clase es vital, chiquillos, porque de aquí van a aparecer después ciertas cosas en la evaluación formativa de noviembre, ya sobre todos los tipos de reportaje. La actividad y el cierre. Ya, entonces comenzamos nuestra clase, pero primero quiero saber que me digan ustedes qué aprendizaje fue el que obtuvieron de la clase anterior, ¿ya? O sea, ¿qué fue lo que aprendieron la clase anterior? Levantemos las manitos, pueden ir buscando si tienen registros por ahí, si tienen el objetivo. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿O qué contenidos vimos? ¿Qué? Tomás. ¿Qué? Tomás. Ahí se lo... Bien, Tomás, aprendimos sobre los medios masivos de comunicación, ¿correcto, Tommy? ¿Algo más que hayas aprendido? Se silencio. A ver, leo el chat, alguien más que quiera participar, contarme, a lo mejor decirme en qué son o qué eran los medios masivos de comunicación, algunos ejemplos que vimos. A ver, conocimos la estructura de la noticia, bien, los medios masivos de comunicación, ¿correcto, Martín? Anastasia me comenta, la clase anterior aprendí sobre los medios masivos de comunicación, sobre la noticia y sus partes. Muy bien, Anastasia. Ya, ¿correcto, Martín? Lo que contiene una noticia, su propósito, sus interrogantes. Muy bien, chiquillos. ¿Y alguien me podría decir qué medios masivos de comunicación existen? ¿Cuáles eran los que vimos durante la clase? Que hay varios. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? Ya están participando por el chat, veo. Ya radio, televisión, internet, muy bien. Bien, Tomás Romero, prensa escrita, correcto. Y dentro de la prensa escrita, nosotros vimos la noticia, así que súper bien. Eso fue lo que nosotros aprendimos la clase anterior. Y en relación a los medios masivos de comunicación, como nos dice Tomás, que está la prensa escrita, tenemos distintos textos que nos ayudan a informarnos. Por ejemplo, la noticia, que la vimos en la clase anterior, y relacionado con ello va el reportaje. El reportaje está dentro de la prensa escrita. Aunque nosotros hoy en día también la podemos ver en la televisión. Y para iniciar, antes de la clase, debemos tener en cuenta que es muy importante tener todos estos puntos, chiquillos, que son recomendaciones del Departamento de Convivencia Escolar, que nos hace llamados siempre, por favor, a alimentarse bien, a beber agua durante la clase o antes de la clase, para estar bien activos. Preparen sus materiales con mucha anticipación. Organicen su lugar de trabajo adecuadamente. Si están en la mesa, tener un lugar determinado, en su escritorio, ya por favor no estar acostados, sino que bien posicionados. Recuerden ser responsables con el horario. Nosotros aquí, la sesión yo la aparto antes, pero lo hacemos ingresar a medida que la asistencia va aumentando. Entonces, preparen para participar su clase de forma activa, lo que siempre yo les pido, ser activos durante la clase, bien participativos, y respetar a los profesores, mis Diana y yo, nuestra profesora practicante que se encuentra hoy día, y a sus compañeros, la opinión de sus compañeros. Ya, aquí yo siempre les digo, chiquillos, no hay pregunta mala. Ya, y nadie se puede reír de la pregunta que hace su compañero, porque a raíz de eso nosotros vamos aprendiendo. Ya, nosotros aprendemos de los errores. Ya, entonces, es una forma de ir aprendiendo, y toda pregunta es válida y está correcta. Ya. Entonces, vamos aquí a activar nuestros conocimientos previos, y necesito que ustedes observen lo que aparece en la pantalla. Yo creo que no se logra apreciar el contenido, pero a simple vista, lo que ustedes pueden observar. ¿Qué aparece? ¿Qué elementos tiene todo esta parte de un periódico que aparece acá? A ver, ¿qué elementos ustedes pueden apreciar? A ver, aquí me dicen, escritor de dos mundos, ya, eso es titular. Mira, Anastasia me dice que puede apreciar, súper bien Anastasia. Felicitaciones por tu aprendizaje, hija. Un titular, bien. Una bajada de título. Y cuerpo de la noticia. Ya, Anastasia, obviamente aquí no podemos ver el contenido, por ende no sabemos bien si es una noticia o no. Pero sí tenemos un titular. Sí tenemos una bajada acá como un subtítulo. Bien. Algo más que puedan ver, que puedan apreciar. Por ejemplo, si esto fuera una noticia, ¿tendría toda esta extensión? Porque recuerden que la noticia es más breve. ¿Esto cómo es? Extenso, breve. ¿Qué más? Ya, hay un cuerpo. Ya, bien. Debe haber un lea. Bien, Tomás. Sí, por lo general en este texto, que hay un primer párrafo. Tomás González me dice que hay una imagen. Bien, Tomás. Hay imagen. Martín, muy extenso, muy detallado. Correcto. Es extenso. Fíjense que toma dos páginas. Ya, Ulises me dice que la noticia es como un resumen. ¿Ya? Bien. Nos cuenta, obviamente, lo más importante de la noticia. No es tan extenso. Y todos esos aspectos que ustedes pueden notar, hay cosas que me podrían hacer que yo me confunda, que esto es una noticia. Pero no es una noticia, pues, chiquillos. Es un reportaje. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que es un reportaje? Porque, fíjense, acá arriba dice Fernando Stefanich, y eso es la firma, la firma de la persona que escribió el reportaje que aparece acá arriba. A diferencia de la noticia. Que la noticia a veces sale el periodista acá abajo, no acá arriba, como el escritor del reportaje. Ya, el reportaje es mucho más extenso. Ya, aquí utilizamos dos páginas, a diferencia de la noticia. ¿Ya? El reportaje sí, Maximiliano, correcto. Es mucho más extenso. Y ahora vamos a ver por qué es tan extenso, a diferencia de la noticia. ¿Ya? Y lo que me dices es que se centra más, sí. Se centra más, ¿por qué? Porque el reportaje es investigativo. El reportaje investiga sobre el hecho, sobre algo que sucedió. Entonces, ahora tenemos que saber qué es el reportaje. El reportaje, queridos estudiantes, es una ampliación de la noticia en que se basa. Por ejemplo, yo puedo tener una noticia, ya, a ver, una noticia actual, puede ser que Biden ahora es el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Ya? Esa es la noticia. ¿Ya? Pero yo, ¿qué quiero hacer? A lo mejor quiero investigar más allá. A lo mejor quiero investigar sobre la vida de Biden. O quiero investigar sobre la campaña de Biden para ser presidente. Entonces, a raíz de la noticia, yo voy a intentar investigar más allá. Y ahí creo un reportaje. ¿Ya? Porque el reportaje es una ampliación. Ya es más extenso. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho ya conocido del que se aportan nuevos antecedentes y perspectivas. Ya, o sea, yo tengo la noticia y me enfoco en algo de ella. Y voy a realizar una investigación para poder profundizar en el tema. ¿Ya? Y voy a escribir a raíz de lo que yo logro extraer, de lo que logro informar. ¿Ya? Ahora. A ver que... Espérenme un segundo. Ahí sí. El reportaje, chicos, se parece en la noticia, pero no es igual. ¿Y en qué se parece? En que ambos tienen las seis preguntas básicas. O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿Ya? Esas son las seis preguntas básicas de la noticia que también las explica que también las explica el reportaje. ¿Ya? Pero este, como les decía anteriormente, es una explicación más amplia de lo que sucedió, de lo que me está contando la noticia. Y ojo, que la noticia es muy objetiva. La noticia no tiene apreciación personal. Simplemente nos relata el hecho. En cambio, acá el reportaje nos relata lo que sucede, pero desde una visión más personal. ¿Ya? Aquí es, él está contando lo que investigó, pero según su observación. Según lo que él vio. ¿Ya? Esa es la diferencia. El reportaje tiene un carácter informativo o interpretativo, como les decía. El reportaje es cómo él está viendo el hecho. cómo él está viendo lo que sucedió. ¿Ya? En la noticia no. La noticia solamente te va a relatar las cosas como sucedieron. Pero acá en el reportaje no. El reportero, el periodista en este caso, va a ir a investigar, pero te va a contar según cómo él percibió lo que sucedió. ¿Ya? Generalmente es fruto de la investigación periodística de una noticia, como les decía anteriormente, un hecho actual en desarrollo. ¿Ya? O sea, de algo que sucedió, que está pasando en el momento, yo puedo crear un reportaje. Pero para ello tengo que hacer una investigación periodística. Y en esta investigación periodística yo puedo realizar entrevistas, puedo irme a archivos anteriores, puedo ir al lugar de los hechos, puedo conversar con las personas que estaban en el lugar, ¿Ya? Etcétera. O sea, acá en el reportaje el periodista se involucra en el texto, se involucra en la noticia. En cambio, la noticia no, la noticia va al lugar ya y te cuenta lo que sucede solamente. ¿Ya? A ver, Marti, me dice, Miss, yo vi un reportaje de una reportera ya, que fue a visitar a un científico que investiga fósiles. Entonces, la reportera la entrevistó y le tomó fotos de fósiles más recientes que habían encontrado. Claro, ahí la reportera que fue, hizo, ¿Qué fue lo que hizo? Fue al lugar, fue a investigar cómo era la situación, ya, y la entrevistó. Entonces, el reportaje es súper completo, ¿Ya? Porque tiene otros tipos de textos entre medio, ¿Ya? Súper bien. Martín, muy bien. Entonces, ¿Cuál es la función del reportaje, chiquillos? La función del reportaje, una, me informa, vayan tomando apuntes porque esto les va a servir si ustedes lo tienen claro para esa evaluación formativa. Uno, me informa, ya, me puede informar sobre cualquier hecho, sobre una noticia, algo que sucedió. Dos, me va a describir, ¿Ya? O sea, el reportaje no solo me informa, chiquillos, también tiene otros propósitos. ¿Cómo describir? Me va a describir qué es lo que sucedió, ya, con datos, con mayor información. Tres, me va a narrar, me va a ir contando el acontecimiento en estrecha relación con la descripción. Obviamente, cuando yo voy informando, voy a ir contando a la vez, y también voy a ir describiendo, a lo mejor en el caso de Martín, como me estaba contando del reportaje de los fósiles, mejor la reportera o periodista, ahí va describiendo los fósiles, va tomando fotografías, va contando el proceso, ya, es mucho más profundo. ¿Y ella qué hizo? Fue a investigar. Y eso es lo que hace un reportero, investiga, ya, pues si no hay una investigación, no puede haber reportaje. Y esto es claro, ya, pregunta de evaluación. Si no hay investigación, ¿habrá reportaje? Ustedes me tienen que decir que no. Si no hay investigación, no puede existir un reportaje, ya. Entonces, esas son las funciones del reportaje. O sea, si yo les pregunto, en la evaluación formativa, ¿cuáles son las funciones del reportaje? Ustedes tienen que colocar o buscar la alternativa que diga, informar, narrar, investigar, describir. Esas son las cuatro funciones que tiene un reportaje, ya. Informar, narrar, investigar y describir, ya. Así que, ahí tomen apuntes, pueden ir registrando lo que está acá, lo más importante de la proyección. Así que, si necesitan un poco de tiempo, díganme por el chat y yo voy cambiando mucho más lento. ¿Ya? Pero relacionado con el tiempo, obviamente. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Estamos, estamos? Ya, entonces, por mientras, mis Diana, necesito usted que me diga un numerito, cualquier número. El 11. Ya, el 11. Vamos a ver acá, mis Diana, el 11. A ver, vamos a ir contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, Joaquín Ugarte, necesito que enciendas tu micrófono. Ahí estoy solicitando tu audio, Joaquín. ¿Ya? Hola, Joaquín. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, qué bueno. ¿Cómo te has sentido estos días? Bien. Bien, qué bueno. Me alegro, Joaquín. Mi niño, yo quiero saber cómo usted va durante la clase. Y para ello, quiero que me diga qué es lo que ha aprendido hasta el momento, durante la clase. A lo mejor, qué ha aprendido sobre el reportaje hasta acá. Por ejemplo, ¿el reportaje es igual que una noticia? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Es que no lo escuchaba. No me escuchaba. Ya. ¿Ahora me escucha bien, sí? Sí, ahora sí. Ya, ya sí me puede responder porque yo lo escucho perfecto. Ya, entonces dígame, Joaquín, ¿tú qué estás aprendiendo sobre el reportaje? Algo que te haya quedado pero muy, muy grabado en tu cabecita. ¿Qué reporta? Sí, ¿sobre el reportaje? ¿Qué informa? Ya, muy bien, el reportaje nos informa. Súper bien, Joaquín. ¿Ya? ¿Y el reportaje es más extenso o más cortito que una noticia? Es más corto, parece. Ya, mira, Joaquín, el reportaje es mucho más extenso que una noticia. ¿Ya? ¿Por qué es más extenso? Porque el reportaje investiga sobre una noticia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso es más largo. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto ahora, ¿por qué es más extenso un reportaje? Porque investiga de una noticia. Muy bien, Joaquín, porque es, hace una investigación sobre una noticia. Ya. Muy bien, Joaquín. Correcto. Muy, muy bien. Ya, así que a seguir atento con la clase. Y cualquier duda me pregunta, ¿ya? Ya, Genial, Joaquín. Vamos, y así voy a ir haciendo preguntas, así que atento a la clase que en cualquier minuto, chicos, yo me puedo detener. Y a cualquiera le voy a ir preguntando ¿para qué? Para ir verificando su aprendizaje. Ya, porque igual es harto el contenido, entonces a medida que vamos trabajando así, yo creo que también podemos aprender mucho mejor. Así que no tengan miedo ahí a encenderme el micrófono, y así vamos aprendiendo juntos. Entonces, recapitulo. El reportaje, chiquillos, tiene cuatro funciones. Informar, describir, narrar, investigar, y recordar que es más extenso que una noticia. Ya, porque investiga. Ahora, a ver, veo acá que me estaban hablando, creo. No importa, Diego, por último, que aquí me está diciendo que no tiene micrófono, me escribe la pregunta por el chat, la respuesta. Ya, así que ahí buscamos cualquier forma. Así como tiene funciones el reportaje, también tiene características, o sea, tiene elementos que son claves. Por ejemplo, como les decía, el reportaje tiene una investigación periodística, o sea, el reportero va a investigar sobre la noticia, y si no investiga, no puede haber un reportaje, ¿ya? El reportero va a ir hasta el lugar, va a ir, va a hacer entrevistas, va a escribir el lugar, va a describir lo que sucedió, ya va a buscar archivos, prácticamente ahí se relaciona también con el detective, porque va al hecho del suceso, ¿ya? Número dos, explicar e interpretar hechos. Como les decía anteriormente, el reportero explica lo que sucedió, pero lo va a explicar de acuerdo a su interpretación, cómo él lo ve, cómo lo aprecia. Tres, frecuencia de aparición. El reportaje, chiquillos, como es una investigación, no puede salir todos los días, como la noticia, ¿no es que? La noticia aparece todos los días porque todos los días nosotros tenemos noticias, a cada instante pasan sucesos importantes en nuestro país y alrededor del mundo. En cambio, el reportaje no, en el diario no aparece todos los días y aparecen más lejadamente porque tiene mucho más trabajo, porque hay que hacer una investigación, porque tiene más días de trabajo, por eso no aparece diariamente ya un reportaje. Si se fijan, en la televisión, cuando nosotros vemos, entre comillas, las noticias en la noche, los periodistas que aparecen los relatores de la noticia nos cuentan a cada rato noticias, a cada instante, va una tras otra, pero reportaje puede salir solamente uno, o incluso reportaje no sale diariamente, sino que sale uno a la semana, y puede salir uno a la semana y después, tres semanas después, lo vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque es un trabajo más exhaustivo, porque requiere de una gran investigación. Integración de hechos, aquí se integran todos los hechos, aparece todo lo que sucede, hay gráficos, hay fotografías, como también yo les digo que hay entrevistas, también aparecen gráficos, aparecen fotografías, imágenes que me van a ayudar a respaldar mi reportaje. Y, por último, el reportaje va firmado y menciona el lugar desde donde se ha redactado. Como vimos al principio, la imagen, a ver si me voy acá a la número uno, a ver, a la dos, aquí, como les decía, miren, acá está firmado y esa es una característica del reportaje, ya, que en este lugar aparece quien lo creó, ya, quien investigó, quien fue el reportero, ya, y esa es una gran característica del reportaje. Voy aquí, sí, sí, a ver, leo sus chat, que me dicen, a ver Martín, me dice, imagínense un día sin noticias, imposible, imposible, porque Martín, antes que ustedes comenzaban la clase yo les estaba comentando a mi, Diana, que solamente hoy día he escuchado alrededor de cinco sirenas, entonces, porque van sucediendo casos, porque vi que hubo un robo, hubo un incendio, hubo un accidente, ya, entonces esas son noticias, que van pasando pero todos los días. Me dice Maximiliano porque necesita más trabajo y tiempo para recopilar la información necesaria, correcto, Maximiliano, ya, por eso no puede aparecer todos los días un reportaje, porque como les digo, es una investigación, se necesita de tiempo para poder realizarlo, ya, bien, chido, súper. Ahora, ¿cómo debe ser el lenguaje de este reportaje? El reportero, acá, tiene una libertad de expresividad, a diferencia de la noticia, ya, porque ojo aquí, yo en la evaluación les puedo decir, escriba tres diferencias entre la noticia y el reportaje. Una de las diferencias es la libertad de expresividad, ¿por qué? Porque la noticia solamente tiene que ser objetiva, no puede tener ahí puntos de vista, o lo que él piensa, en cambio en el reportaje no, el reportaje se mezcla, acá está muchas veces expuesto a los hechos desde su punto de vista como él lo ve, puede expresar en algún lugar su opinión, ya, pero también tiene grado obviamente de objetividad, entonces el reportero tiene una libertad de expresividad, él se puede expresar como quiere, ya, tiene que ser claro, aunque tenga libertad de expresión, debe ser claro ¿para qué? Para que cualquier persona lo pueda entender. precisión, ya no puede estar ahí como dando vueltas y vueltas y vueltas en el asunto, sino que tiene que ser preciso en lo que él está investigando, ¿sobre qué está investigando? Fluidez narrativa y expositiva, ya tiene que ser una narración constante, tiene que ser clara, ya no tiene que tener muchos espacios vacíos, ya hay que estar todo relacionado, ya tiene que ser preciso, descripciones vivas, ya, o sea, si yo voy, el reportero va a la investigación, al lugar investigativo, tienen que hacer descripciones claras de lo que está viendo y observando, y frases literales, o sea, si yo hago una entrevista como reportero, es muy mal visto que el reportero lo que pasa muchas veces, escribir o malinterpretar lo que me quiere decir el entrevistado, ya, y escribir como a mi manera, no, sino que yo si hago una entrevista tengo que escribir literalmente lo que me está diciendo la persona, ya, así debe ser el lenguaje, el estilo del reportaje es libre, ya, pero su lenguaje debe ser claro, preciso, fluido, natural, creativo y ameno, pudiendo también integrar elementos literarios, narrativos y descriptivos, ya, así que, esa es la forma de escribir o cómo debe ser un reportaje, chiquitos, tiene que tener todas estas características su lenguaje, en cambio, la noticia es mucho más esquematizada, es más cuadrada, tiene más límites, sí tiene que ser clara, sí tiene que ser precisa igual que el reportaje, pero 100% objetiva a diferencia del reportaje, ya, tiene una estructura, uy, como pasa el rato, tiene una estructura y si se fijan es muy similar a la estructura de la noticia, el reportaje también tiene un titular, ya, que es el título, es lo más llamativo y que me indica de qué se trata el reportaje, puede ir acompañado de un antetítulo y de un subtítulo, ya, o sea, puede ir acompañado de un epígrafe y una bajada de título, tiene un párrafo inicial o entradilla, entrada, también le podemos decir olead, ya que el objetivo es captar la atención del receptor, por ello es importante que piensen con contenidos interesantes y atractivos, ya, aquí no necesariamente se responden las seis preguntas, ya, pero sí aparece lo principal. Tres, los párrafos siguientes se desarrolla el tema y deben ser conectados entre sí y escritos en coherencia, absolutamente. Se fijan hasta acá, es igual que la noticia, pero el reportaje agrega un párrafo final. ¿Y qué aparece en el párrafo final? Son las oraciones que dejan una buena sensación de la lectura, puede incluir conclusiones, dejar la estructura cerrada, acabar con comentarios, como los que se escribieron al principio, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, ya, esa es la diferencia, o sea, hasta acá es la misma estructura de la noticia, pero, aquí se agrega un párrafo final en el cual se hacen conclusiones, se pueden hacer comentarios invitando a la reflexión, o comentarios que tengan relación con la noticia, ya, eso es. Así que, ahí está el titular, chicos, o sea, la estructura titular, párrafo inicial, cuerpo del reportaje, y párrafo final. Ahora, voy a dar una pausa, aquí salen cinco minutos, pero en honor al tiempo yo creo que andamos bien porque hoy día comenzamos a las cuatro y cuarto, por lo tanto, terminamos a las cinco y cuarto, ya, y al final de la clase Miss Diana vuelve a pasar la lista, así que voy a dar cinco minutos de pausa de relajación para que ustedes se paren, se muevan, puedan ir a tomar agüita, vayan al baño, porque igual esto es un poco extenso y extenuante, ya, así que nos vamos a relajar, aquí vamos a pausar la grabación, Miss Diana. Ya, Miss, le digo, denme un minuto. Entonces, vamos ahora a ver los tipos de reportajes, chicos, y aquí necesito que tomen su cuaderno, su lápiz, y vamos tomando apuntes porque les voy a explicar los tipos que hay para que los puedan identificar cada vez que ustedes lo ven a lo mejor en la televisión o en un periódico. En primera instancia tenemos los reportajes informativos. ¿Y cuáles son estos tipos de reportajes? Son aquellos que nos cuentan un hecho noticios, que incluyen declaraciones de personas, descripción de ambiente, desde una perspectiva súper descriptiva y objetiva. Ya, aquí este tipo de reportaje que es el informativo no incluye opiniones personales ni valoraciones ni juicios de valor. ¿Ya? O sea, este tipo de reportaje solamente nos informa sobre un hecho noticioso pero va a ir tomando declaraciones o va entrevistando a personas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, Úrberes levantará primer edificio en Chile con estándares pasivos que reduce el gasto energético sobre, o sea, aquí nos están informando algo y se hace un reportaje sobre esto. ¿Ya? Solamente este reportaje nos informa. Este es un tipo. Número dos, el interpretativo. Acá se hace hincapié en el análisis, en la explicación de cómo o por qué han sucedido hechos actuales. o recientes, sacando de ella una o varias conclusiones. El periodista acá tiene la libertad a la hora de decidir el estilo y la estructura del relato. A diferencia del primero que nosotros vimos que era el informativo, el informativo es más cuadrado. ¿Ya? El informativo solamente se tiene que limitar a informarnos ya a través de la investigación de algo que sucede. ¿Ya? Pero no interpreta. En este sí. Ya aquí se interpreta lo que sucedió. El reportero tiene más flexibilidad a la hora de expresarnos lo que sucede. Ya a la hora de decidir de cómo lo escribe. Ya. Y el estilo. Ya si se fijan en el ejemplo que aparece aquí es distinto. Sale aquí que no podemos identificar claramente el reportero que es Pedro Retamal aparece el titular. ¿Ya? Aparece un subtítulo pero tiene una gráfica totalmente distinta. Aparece texto acá, acá, debajo de la foto, en esta parte, si se fijan es distinta la letra. ¿Ya? Entonces aquí él ve cómo lo escribe la estructura. ¿Ya? Y ve el modo en que lo va a explicar. ¿Ya? Y cómo él ve el hecho que está investigando. Después tenemos el reportaje de investigación o demostrativo. Este reportaje, chiquillo, es distinto al interpretativo, es muy distinto al investigativo ¿por qué? O sea, al informativo, porque acá se refiere a una investigación donde se demuestra algo que sucede ya que se expone. Requiere una labor casi detectivesca para captar detalles completamente desconocidos sobre un hecho en particular. No sé si alguien aquí ha visto un reportaje que aparece en Mega donde el reportero se involucra en las situaciones que suceden. ya está prácticamente encubierto. No sé si lo han visto. Y él hace las investigaciones ya tomando como un papel. Ya él se involucra, él, este reportero va a los hechos, investiga, se hace pasar por un personaje, se hace pasar por otro y realiza todas estas investigaciones. Misión encubierta, sí Martín, ese, Misión encubierta, gracias por el nombre. Ese reportaje lo han visto, ya ahí el reportero es prácticamente un detective. Ya cuando aparecen ciertas situaciones en Santiago, a veces sobre las irregularidades del Uber, la drogadicción, entre otros, él toma posición como un personaje que se encubre y va a los lugares, investiga, demuestra, expone los sucesos. Sí, es así pasar por otras personas e investiga, correcto Martín. Ese es un tipo de reportaje investigativo o demostrativo. Informe especial, también, también hace investigación, también demuestra, investiga, también es un tipo de reportaje investigativo. ¿Ya? Reportaje social, aborda temas de la vida cotidiana, se utiliza para dar a conocer nuevas costumbres o hábitos sociales, así como comportamiento específico de algún colectivo o grupo social. Por ejemplo, alguien también aparece en Mega, que Mega Visión hace bastantes reportajes sobre la alimentación, ya sobre los superalimentos. ¿Ya? Eso es un reportaje social, porque habla de la vida cotidiana, habla de costumbres de ciertas personas, de hábitos, ¿Ya? Entonces, ese es un reportaje social. Comer y Sanar es que Comer y Sanar es un programa de televisión, Martín, que lo hace Constanza Churra, que es una chef. Ya no es un reportaje. Recuerda que el reportaje investiga, ¿Ya? Entonces, este es el reportaje social. Y por último, tenemos el reportaje de semblanza. Hay otros más, pero yo solamente tomé aquí los más importantes. Este es el más fácil de identificar. ¿Por qué es el más fácil de identificar? Porque aquí se investiga si se habla sobre una persona, tanto objetiva como subjetivamente. Se hace una investigación de un rostro. ¿Ven? Es el nuevo presidente de Estados Unidos y yo a lo mejor a raíz de esa noticia quiero hacer un reportaje sobre este sujeto. Entonces, yo voy a investigar sobre él, voy a hablar sobre esta persona con hechos, pero también, a lo mejor, también voy a hablar partes subjetivamente. Entonces, estos son los tipos de reportajes, chiquillos. Tengo acá el informativo que solamente desarrolla un interpretativo que hace hincapié en el análisis y la explicación de cómo sucedieron los hechos. Acá el periodista, el reportero, tiene una mayor libertad a la hora de ver la estructura y el estilo de cómo lo va a escribir. El investigativo, donde el reportero se transforma prácticamente en un detective para investigar el hecho, el social, que se habla sobre la vida cotidiana o con tu que se habla de ...o hábitos sociales, y por último el de... Esperemos un momento, parece que la Miss perdió la conexión. Ahí volvió Miss, había perdido la conexión de la nada, no sé que me alcanzaron a escuchar y que no. Hace ratito se le perdió, yo creo que como retomando de nuevo este tipo de reportaje, porque ahí como que se le empezó a perder, al menos yo, desde ahí no la escuché. No la escuché, como de forma correcta. De forma correcta, ya Miss, entonces retomos chiquillos para que me puedan entender bien. ¿De qué tipo de reportaje Miss? Desde el vinilo. ¿De cuál? Ah, de este. Sí. El de semblanza. Ya, el de semblanza. Entonces era el último. Ya Miss, muchas gracias. Disculpen chiquillos, no sé qué me pasó, que se me fue con de la nada el internet. Entonces, el último que a nosotros nos quedaba era el de semblanza. Y este tiene relación, o se enfoca, en una persona. Entonces, a raíz de una noticia, yo voy, investigo sobre esta persona, puede ser, por lo general los reportajes son de alguien famoso, de alguien de peso. ¿Ya? Y yo informo, describo a esta persona, tanto objetiva como subjetivamente. Yo les decía al principio de la clase, sobre la noticia, que Biden era el nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces yo, ahora él es el enfoque a nivel mundial. Si yo voy a querer hacer un reportaje sobre su vida. Ese sería un reportaje de semblanza. Entonces nosotros vimos, el reportaje informativo, el reportaje interpretativo, el reportaje social, el reportaje de semblanza, y el reportaje de investigación o demostrativo. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que alguien de ustedes me diga cuáles son los reportajes, los tipos de reportajes que nosotros aprendimos. ¿Me pueden ir escribiendo por el chat? ¿Hay algún tipo de reportaje que no haya quedado claro? Para volver a explicarlo. Por ejemplo, Agustín. ¿Algún tipo de reportaje que no te haya quedado claro? Me puedes escribir por el chat y te lo vuelvo a explicar. Joaquín. Ulises también. A ver, Tomás. Me está levantando la manito. El investigativo. Muy bien, investigativo. En cubierta. ¿El investigativo? ¿Cuál más? El encubierto. ¿El encubierto? Sí. A ver, revisemos bien, Tomás, porque el encubierto creo que no aparece aquí. Ya, pero dígame otro. Ah, el desemblanza. Ya, el desemblanza. Bien, el tenemos de investigativo, el desemblanza. Súper bien. Ah, el interpretativo. Ahora sí, el interpretativo, sí. Ya, que tú me dices el interpretativo. Súper bien. El social. Ya, bien. Reportaje interpretativo. Bien. Bien, Tomás. Me falta solamente uno, que fue el primero que nosotros vimos. A ver, le voy a dar la palabra a otro. Súper bien, Tomi. Martín. ¿Se escucha, Miss? Sí, súper bien, Martín. El reportaje informativo. Ya, súper bien, Martín, que ese fue el primero que nosotros vimos. Bien. Correcto. Súper bien, Martín. Bien, a ver, y aquí también me habían respondido por el chat. El reportaje informativo, el interpretativo, el investigativo, social y desemblanza. Ya, Agustín, vuelvo a explicar el desemblanza. El desemblanza, Agustín, mira, aquí aparece Justin Bieber. Entonces, yo a lo mejor voy a querer hacer un reportaje sobre la vida de Justin Bieber. Ya voy a querer hablar sobre la vida de él. Ya, entonces voy a investigar. Y cuando hago un reportaje sobre la vida, sobre una persona, sobre un famoso, eso es un reportaje de desemblanza. ¿Ya? Ahí me dices por el chat si me entendiste mejor o no. Ya, chiquillos. Y, por último, tenemos, aquí a modo de comentario, pueden ver en la imagen, que aparecen distintos tipos de reportaje. Ya, el reportaje, hoy en día no solamente lo encontramos en el periódico, ya en el diario, sino que también en la televisión. Cada día nosotros encontramos más tipos de programas de reportaje en la televisión, en la televisión abierta. Ya, o sea, en los canales nacionales. Estoy hablando Megavisión, Tele13, Chilevisión, TVN. ¿Ya? Y no solamente aparecen en las noticias, en el noticiero central. Ya, cuando lo dan a las nueve de la noche, ocho y media, ya no solamente aparece ahí, sino que es un programa aparte. ¿Ya? ¿Y qué se diferencia con el reportaje que nosotros vemos en el diario? Que el reportaje televisivo tiene tomas de lugares, tiene efectos de sonido, tiene música ad hoc, y además se va realizando un relato por una voz en off. ¿Ya? A menudo, bajo la denominación de informe, la televisión aborda distintos temas sociales, ya, como el tráfico de drogas, ya, por ejemplo, la delincuencia, puede ser las personas que están en situación de calle, la delincuencia, entre otros. Todas estas temáticas siempre las abordan estos tipos de reportajes. Ya, al igual que el noticiero, todos los programas informativos de mayor aliento se desarrollan conforme a un guión previamente elaborado. O sea, el reportaje escrito, ya, no se elabora con anterioridad. Ya, o sea, no tiene tanto límite. En cambio aquí, sí, ya, la televisión en el reportaje es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque va con un guión escrito, tiene que pasar por la supervisión del canal, tiene que representar la visión del canal, ya, o si no, no es aprobado. Tipos, por ejemplo, nosotros tenemos acá informe especial que lleva años y años en la televisión. Un meganoticias reportaje, sábado de reportajes, ya, sábado de reportajes, siempre uno habla sobre la vida cotidiana de los seres humanos, de Chile, por ejemplo, de los habitantes, entonces sería un reportaje social, ¿ya? Esas son las diferencias del reportaje de televisión con el otro. Y para ir terminando, tengo acá una pequeña actividad que ustedes me tienen que ir diciendo si las aseveraciones que aparecen acá son verdaderas o son falsas. Vamos viendo ya, Agustín aquí me dice que todo claro. Muy bien. Vamos con la uno. El reportaje es un relato informativo en el que se narra y describe un hecho de actualidad referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. ¿Eso qué será, chiquillo? ¿Verdadero o falso? A ver. Aquí Ulises me dio la respuesta. Fue el primero. Bien, Ulises. Correcto. Verdadero. Súper bien, Ulises. Fue el primero. Como una bala. Bien también Martín, Tomás y Anastasia. Vamos con la dos. ¿Quién va a ser el primero en responder o la primera? El reportaje. Es el más libre de los géneros periodísticos, por lo que incorpora recursos y procedimientos expresivos. ¿Será verdadero o será falso? Ya. Bien Anastasia, fue la primera. Correcto, correcto Anastasia, verdadero. Es el más libre del género porque incorpora imágenes, incorpora investigación, incorpora entrevistas, entre otros. Súper bien, chiquillos. Ahí todos los que me están diciendo verdadero. Número tres. Social. O sea, el reportaje social aborda asuntos relacionados con la vida política y administrativa. ¿Será verdadero o será falso? Bien Martín, fue el primero en tener la correcta. Es falso. Recuerden que el social tiene que ver con las costumbres de la sociedad. Vamos con la cuatro. Tiene una entradilla cuyo objetivo es convencer al lector de la opinión que el periodista tiene sobre el hecho. ¿Será verdadero o falso? ¿Quién? ¿Quién? Bien Tomás González, falso. Porque aquí este tipo de texto no se radica en la opinión, sino que nos informa. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El reportaje de Semblanza, que fue el último que vimos, ha de dejar al lector con la sensación de conocer a fondo. ¿La ha entrevistado? ¿Será verdad o no? ¿Se hace una investigación sobre este personaje? Bien Martín González, Maximiliano, Tomás, Ulises, ahí estuvieron, pero a la par. ¿Verdadero o correcto? Porque investiga tanto este personaje que hace creer eso. Y por último, el reportaje interpretativo. ¿Hace hincapié en el análisis y la explicación de cómo o por qué han sucedido ciertos hechos? ¿Será verdad o falso? El interpretativo hace hincapié en el análisis y la explicación de cómo o por qué han sucedido ciertos hechos. ¿Será verdad o será falso? A ver, vamos a revisar. El interpretativo hace hincapié en el análisis y la explicación. Bien, súper bien, chiquillos, verdadero. Ahí creo que Isidora fue la primera que me respondió correctamente. Anastasia, Martín, ahí, pero a la par correcto, chiquillos. Súper bien el aprendizaje y la actividad del día de hoy. Estuvieron perfecto, perfecto. Entonces para ir, perdón, esta ya no era la actividad. Vamos a ir terminando nuestra clase, ya para rectificar el aprendizaje. Yo quiero que ustedes me digan, ¿con qué aprendizaje nos vamos el día de hoy? ¿Qué fue lo que aprendieron el día? ¿Sienten que lograron el objetivo de la clase? ¿Sienten que algo no les quedó muy claro? A ver, ¿qué me puede hacer levantar la mano para comentarme? ¿O por el chat? ¿Con qué aprendizaje hoy día se van de la clase? Ya, Martín. Ya, Miss. Yo misma vez con el aprendizaje de, aprendí el propósito del reportaje, la estructura que tiene el reportaje. También aprendí, aprendí todos los tipos de reportaje. Muy bien. ¿Qué es el reportaje? ¿Qué preguntas tiene el reportaje? ¿Cuál la función del reportaje? ¿Sus características del reportaje? Y también cómo es el lenguaje que tiene el reportaje y también aprendí las diferencias que tiene el reportaje con la noticia. Muy bien, Martín, excelente. ¿Tú crees que alcanzaste el objetivo de la clase? ¿Que era comprender las características del reportaje? Yo creo que sí, porque me quedó todo súper claro. Tomé abarto apuntes y como que entiendo todo, así que estoy listo para la evaluación formativa. ¿Para la evaluación? Ya, excelente, Martín. Muy bien. Felicitaciones por el aprendizaje y la participación del día de hoy. Ya, y por tomar apuntes de la clase. Muy bien, Martín. Gracias. Súper bien. A ver, y acá reviso el chat que la mayoría aquí me ha respondido. Me dice Maximiliano que el reportaje es un texto más extenso que la noticia y es más a fondo. Muy bien, Maximiliano. Anastasia me dice que aprendió sobre el reportaje, su propósito, los tipos de reportaje y sus características. Genial, chicos. Muy bien. Felicitaciones por la clase del día de hoy. Ya, ahí mi Diana está volviendo a tomar la lista. Ya. Y eso sería la clase del día de hoy, chiquillos. Muy bien, los felicito por estar pendientes, estar activos durante la clase del día de hoy. Así que nos vemos la próxima semana. Ya, espero que hayan tomado los apuntes. Recuerden cuidarse mucho, utilicen su mascarilla. Si van a saludar a alguien, por favor, no lo hagan ni con el codo, ni con la mano, ojalá con el pie. Digo yo siempre porque si estornudamos, nos cubrimos con el antebrazo, es lo mismo. Lávense constantemente las manos, ya, y mantengan bien sus hábitos de higiene personal. Tomen agüita, creen rutinas de ejercicio, ya, y colóquense al día, por favor, en todas sus evaluaciones. Ya, espero que haya quedado todo muy claro. Ahora nosotros dejamos de grabar y doy paso a las preguntas y dudas, ya. Muchas gracias, mi tiana, y nos vemos la próxima semana.